A lo largo de Dragon Ball se nos presentan una decena de personajes diferentes, que van desde los principales héroes como los Guerreros Z, hasta miembros de apoyo que aportan con su intelecto como Bulma o el Dr. Brief, e incluso aparecen personajes creados específicamente como un chiste interno dentro de la historia, tales como Mr. Satan quien se apropia de muchos méritos ajenos, hasta Monaca quien pese a ser débil, terminó ganando contra Hit de la manera más absurda posible. Por lo que en estos últimos ejemplos si bien los personajes son un fraude total, su fin humorístico los hace no tomarlos en serio en ningún momento de la historia, pero muy por el contrario hay otros personajes que inicialmente se presentan como la crema innata durante su debut en pantalla, o en otras palabras se los resalta como seres fuertes o habilidosos, pero que al final terminarán decepcionando a todos al no cumplir con las expectativas que habían generado al comienzo, y en algunos casos siendo tan lamentables que dan vergüenza ajena al ver el desastroso desempeño que ofrecen. Y es por eso que en esta ocasión les traigo mi top 10 sobre los personajes más bendihumo dentro de la franquicia de Dragon Ball. Quienes si bien empezaron como personajes que prometían bastante o por lo menos se pintaban como algo decentes, al final resultaron un fiasco absoluto que acabó marcándolos para siempre como seres patéticos en el sentido más literal de la palabra. Y bueno, sin nada más que agregar, comencemos con el contenido. Y como última posición de la lista, encontramos a dos personajes a la vez, quienes son tan patéticos que decidí agruparlos en un solo puesto para ahorrar espacio y tiempo, y siendo estos Nigrishi y Narirama de la saga de supervivencia universal, dos combatientes que se vendieron a primera vista como personajes clave del universo 3, con Nigrishi literalmente siendo presentado como el mejor guerrero modificado de aquel universo, algo dicho por su kaioshin Ea, por lo que aquellas palabras parecían ser bastante confiables. Sin embargo, y lejos de mostrar una fuerza notable en el torneo del poder, durante su poco tiempo en la arena, Nigrishi fue humillado de la forma más rápida y triste posible, ya que fue vencido por un simple golpe de Kyabe, quien ni siquiera se molestó en mirarlo durante su fugaz enfrentamiento, y para colmo ni siquiera necesitó del super saiyajin para empujarlo fuera de la arena. Y en cuanto a Narirama, si bien tuvo un buen inicio utilizando su estrategia de girar sin parar, al final fue detenido por dos simples patadas de Hit y Basil, quienes si bien eran guerreros por encima de la media, no deja de ser lamentable la forma en cómo frustraron el plan de Narirama en cuestión de segundos, y para colmo Hit terminó por eliminarlo de la arena sin siquiera tomarlo en serio, ya que fue empujado por este por un sencillo toque de su dedo, por lo que en conclusión, ambos guerreros modificados fueron de los peores en el subestimado Universo 3, aunque al menos sus derrotas fueron rápidas y concretas, por lo que no fueron humillados de forma tan exagerada como los siguientes puestos de este especial. Estos son los guerreros más fuertes que el señor Ramush ha elegido para el equipo del Universo 10. Y en noveno lugar aparece todo el Universo 10, a quienes engloben un solo puesto, ya que sinceramente todo ese equipo junto da despropósito en el peor sentido posible, ya que si bien no se esperaba demasiado de ellos, al inicio parecían un grupo sólido, capaz de sacar al menos a uno que otro luchador de la arena, pero al final acabaron con el penoso marcador de cero eliminados de su parte, y peor aún, fueron humillados de formas bastante ridículas y variadas, con Lilibeo siendo eliminada de la arena ya que a esta se le olvidó usar sus alas para volar, y con Jirazen siendo empujado por Ribrian, con un ataque accidental que ni siquiera iba dirigido hacia él. Y para colmo el capitán de aquel Universo, es decir Murichim, fue de lejos la peor decepción de aquel grupito tan lastimoso, ya que el inicio de la saga fue mostrado como un peleador grande y macizo, que tenía una gran confianza en su propio poder y habilidad, solo para ser apalizado por Freezer fuera de cuadro, terminando su paso en la arena siendo un mero saco de boxeo del Emperador del Mal. Y si bien Obuni fue el único peleador decente de su Universo, su habilidad tan desgastante al final fue su perdición, siendo eliminado por Gohan luego de que este se tomara en serio aquella pelea, por lo que al final el Equipo Universo 10 resultó ser un gran desastre de luchadores, que solo hicieron un acto de circo en lugar de concentrarse en pelear, aunque en realidad poco se podía esperar de un grupo que usaba sesiones de baile como forma de entrenar. Y en octavo lugar de esta lista tenemos a Pui Pui, uno de los subordinados más destacados de Babidi durante el inicio del arco de Buu, quien al igual que el imponente Dabura, gozaba de una gran confianza de parte de su maestro hechicero, quien le ordenó personalmente acabar con Yamu, que se encontraba huyendo de ellos, cosa que realizó de manera rápida y eficiente con un certero ataque a la distancia, denotando que por algo Babidi lo tenía como uno de sus principales guerreros, al grado de ser el luchador encargado del primer escenario dentro de su nave, e incluso el propio Babidi confiaba en que podría acabar con Goku y compañía en sus formas base sin dificultad. Pero para sorpresa del mago, Pui Pui resultó completamente abrumado por Vegeta, quien le dio una completa golpiza sin siquiera tener que usar su verdadera fuerza. Y como último recurso, Babidi los trasladó al planeta Sun, el cual posee una gravedad tan alta a la que Pui Pui estaba adaptado al ser su mundo de origen, pero ni siquiera esa ventaja táctica sirvió de algo frente al entrenado príncipe, quien terminó por vencer a Pui Pui mientras se jactaba de su agilidad, acabándolo con un simple ataque de energía que lo desintegró por completo. Y décadas después Pui Pui aparecería brevemente en GT, en concreto ocasionando destrozos junto a otros enemigos del pasado, pero una vez más terminó derrotado con una ridícula facilidad, ya que fue vencido con una simple patada de Goten en unos pocos segundos, y debido a que el mediocre desempeño de Pui Pui contrasta bastante con la confianza que proyectó en el inicio, tiene más que merecido el puesto 8 de este video. Y en el séptimo puesto encontramos a Aka, el antagonista principal del especial Goku y sus amigos regresan, quien es básicamente la unión de los guerreros Abo y Kado, dos soldados de las fuerzas de Freezer que siguieron al hermano de Vegeta hasta la tierra, donde se tuvieron que enfrentar a Goten y Trunks, y viéndose empatados con estos, decidieron unirse formando al denominado Aka, un luchador grotesco de color morado, quien si bien no tenía el aspecto más amenazante de todos, al menos daba la impresión de ser un rival más poderoso en cuestión. Pero a pesar de su apariencia algo intimidante, aquel enemigo resultó ser uno de los peores bendéumos dentro de cualquier ova de Dragon Ball, incluso más que el ancestro de Freezer Child, ya que lo único que hizo Aka fue atacar en todas direcciones, sin un objetivo real, generando únicamente polvo y escombros en el hotel de Mr. Satán. Y pese a todo ese alboroto, dicha fusión no logró lastimar a ninguno de los presentes, y a causa de su ira y frustración de no poder hacerle frente a los guerreros Z, Aka decidió usar su ataque más fuerte con el fin de volar todo el lugar al instante. Y pese a que su ataque de energía era muy llamativo, la técnica terminó disipada por Goku sin esfuerzo alguno, quien finalmente terminó derrotando a Aka con un único y sencillo golpe al estómago, cayendo vencido de la forma más inflona y patética que pueda haber. Y para colmo, tanto Abo como Kado terminaron haciéndose amigos de Goku y compañía por el poder del guión, y debido al penoso festival de sinsentido que realizó Aka en escena, sumado a su verdaderamente insulsa derrota, lo dejo en el bien ganado puesto 7 de este especial. Ya sabe que mis talentos no son para reírse, ¡Soy el hombre más fuerte del universo! No seas engreído, Pinocho. Y en la sexta posición encontramos a otra fusión, siendo ese el popular pero insoportable Gotenks, quien desde el primer minuto que surgió en pantalla, se autoproclamó como un guerrero insuperable, al grado de confiar que podría vencer a Majin Buu usando solo su estado base. Pero para sorpresa de muchos, Gotenks no consiguió hacerle ni cosquillas a Buu Gordo durante su encuentro, terminando completamente superado y apalizado de manera más que rotunda, sobreviviendo casi de milagro en aquella ocasión. Y luego de eso, tanto Gotenks como Trunks, entrenarían dos semanas en la habitación del tiempo, consiguiendo que Gotenks equipare a Super Buu usando la fase 1 a tope, y en su fase 3 al máximo tenía el poder suficiente para vencer a ese chicle malvado. Pero por desgracia el factor tiempo le impidió lograr ese objetivo, dejando terriblemente mal parada esa fusión, y por el contrario terminó complicando las cosas luego de dejarse absorber por el enemigo. Y tiempo más tarde durante los especiales y películas, Gotenks tampoco brillaría mucho que digamos, ya que más allá de quemar tiempo en pantalla con poses o ataques exagerados, aquel guerrero terminó humillado por casi todos los enemigos luego de Buu, que van desde Hildegard quien deshizo su fusión de un solo golpe, luego Bills que lo trató como un mocoso malcriado durante su lucha, e incluso la copia de Vegeta hecha de gelatina espacial, consiguió brumar y humillar al engreído Gotenks sin esfuerzo alguno. Y por ese motivo el ruidoso y malcriado Gotenks, se queda con el puesto 6 de Bendehumo durante sus peleas. Y en quinto lugar de la lista tenemos al personaje más importante, presentado en los rellenos de Zeta, siendo ese el prestigioso gran Kaiosama, un ser considerado como una eminencia por la mayoría de habitantes del otro mundo, tanto así que incluso Goku estaba emocionado por conocerlo en persona, y aunque al inicio su personalidad excéntrica y relajada lo hiciera ver dudosamente fuerte, todos seguían tratándolo con absoluto respeto al estar en su presencia, denotando que había altas posibilidades de que estuviera ocultando su abrumador poder hasta que la situación lo merite. Sin embargo, durante el transcurso del torneo del Masaya, el gran Kaiosama, lejos de proyectar algún tipo de habilidad especial o poder espectacular, se limitó a sentarse en su trono como un burdo emperador viendo a sus gladiadores pelear, y para colma ajustando las reglas a su favor según su conveniencia, siendo el ejemplo más descarado de todos cuando descalifica a Goku por haber tocado el techo del lugar del combate, y con ello evitando tener que entrenar al ganador del torneo tal y como había prometido, siendo esa la excusa más barata y rebuscada que se le pudo ocurrir, y dejándonos con la intriga de ver el supuesto poder del gran Kaiosama en su máximo esplendor. Y durante el inicio de la saga de Buu se menciona en un relleno que aún se niega a entrenar a Goku, denotando que prefiere evitar quedar en ridículo ante el superpoderoso protagonista, y debido a su burda estrategia de poner excusas en lugar de mostrar lo que vale, le otorgo al gran Kaiosama su quinto puesto de Bendehumo Certificado. Número 20, le pido humildemente que me deje eliminar a Vegeta, no tardaré en nada. Y en el puesto 4 tenemos al número 19, uno de los primeros enemigos de la saga androide, a quien tanto Goku y compañía pensaban que era una de las máquinas de combate que desolaron el futuro de Trunks, sobre todo debido a aparecer en el mismo día y lugar donde Trunks mencionó que ocurriría el conflicto androide, y si bien al inicio tanto el Dr. Gero como 19 se vendieron como autómatas despiadados, al momento de mostrar su poder dejaron bastante que desear, en especial 19, quien aparte de mostrar poca cosa en su primera aparición, le tocó enfrentarse primero a Goku, quien era muy superior a él al inicio de todo el combate, logrando mandarlo a volar más de una vez, y no fue sino hasta que Goku empezó a sufrir del corazón que 19 tomaría ventaja en esa lucha, y después de vencer a un enfermo Goku, aquel androide tendría que enfrentarse a Vegeta, a quien creía poder vencer luego de absorber parte de la energía de Goku, sintiéndose más que confiado en que Vegeta no sería un reto para él, pero lejos de eso el príncipe barrió el suelo con aquella desdichada máquina, al grado de arrancarle los brazos todo mientras le estaban drenando algo de su poder, para finalmente hacerlo a pedazos con un certero ataque de Ki, haciendo ver a 19 como un completo pedazo de chatarra tal y como lo describía Vegeta, y por si eso no fuera suficiente humillación, durante GT 19 fue fácilmente destrozado por dos simples ataques provenientes de Goten y Trunks, quienes apenas si en estado base hicieron trizas a ese lamentable robot, y debido a que inicialmente se lo vendió como un ser que al menos rivalizaba con un super saiyajin, pero por el contrario hizo el ridículo ante ellos, le doy a 19 su bien merecido cuarto lugar en este especial. Y como medalla de bronce de este video tenemos a Up, pero su versión de GT que tuvo más tiempo en pantalla que su contraparte canónica, quien se volvió uno de los últimos guerreros Z, además de ser el discípulo oficial de Goku, y si a eso le sumamos que es la reencarnación de Kim Buu, sin duda nos generaba una imex expectativa sobre el gran poder y potencial que este tendría luego de entrenar con Goku, aún más luego de ver como en el primer episodio de GT, estos concluyen su lucha con un empate entre ambos, denotando que Up se encontraba al mismo nivel que su maestro, pero toda esa ilusión se vendría abajo y bien aparece Baby Vegeta en escena, ya que aunque Up salvó a Pan de ese enemigo, luego de eso poco nada pudo hacer ante él, más allá de escapar de sus ataques, hasta finalmente ser herido por él de manera directa, denotando con ello el poco esfuerzo que le tomó a Baby derrotarlo, y aún luego de incrementar su poder después de unirse con Majin Buu, realmente Up no sirvió de mucho más allá de quemar tiempo, ya que Baby lo derrotó convirtiéndolo en chocolate con su propia técnica, un final más que patético para Up durante aquella lucha, y tiempo más tarde en la saga de Super 17 no le iría mejor, ya que aún teniendo su nuevo poder como Super Up, no logró hacerle ni cosquillas a ese super androide en su breve y fugaz encuentro, al punto de que ni siquiera pudo moverlo de su sitio con sus golpes, haciéndolo ver casi tan inútil como Yamcha en la etapa Z, y finalmente en la saga de los dragones malignos, el poder de Up nuevamente brillaría por su ausencia, siendo básicamente inútil durante toda la lucha contra Omega Shenlong, sirviendo solo como una simple distracción para que Goku recuperara su poder, pero más allá de eso Up no hizo nada ni remotamente relevante, en lo que sería el final de GT, siendo de lejos uno de los personajes más maltratados de esa entrega, al quedar como un fantoche sin fuerza, aún teniendo un poder latente comparable a la fase 3, y por esa contundente razón, el Up de GT se queda con el deshonroso tercer lugar. Y como medalla de plata de mayores bendihumos, se encuentra el antiguo emperador secreto del universo 7, siendo ese nada menos que King Cole, el padre del tirano Freezer, quien supuestamente manejaba los hilos de la organización de su hijo desde las sombras, denotando con ello un estatus inmenso a primera impresión, y si a eso le sumamos su imponente aspecto, era lógico asumir que su fuerza se encontraba, al menos a un nivel respetable y cercano al de su hijo, aún más cuando en su debut logró romper la ventana de su nave, usando su poder mental, pero pese a toda esa fachada intimidante, tras su llegada a la tierra King Cole terminó siendo el villano, más decepcionante de todos hasta ese momento, no solo porque se quedó inmutable al ver el final de su hijo a manos de Trunks, sino que luego de eso fue tan cobarde, como para atacar al Saiyajin con su propia espada, solo para ser repelido por este con un simple ataque de energía, que lo terminó atravesando fácilmente como si su cuerpo fuera de plastilina, pero el colmo de todos llegó cuando King Cole, en su momento más patético, terminó rogando por su vida ante un decidido Trunks, solo para ser finalmente exterminado por el héroe del futuro, de manera rápida y contundente, dejando así una pésima imagen como padre del emperador del universo, y si eso no bastara, en el relleno del otro mundo veríamos una vez más a Cole, quien terminaría siendo noqueado por Paikou Han de un solo golpe al estómago, por lo que aquel enemigo se había vuelto un chiste a esas alturas de la serie, y durante Super a Freezer ni siquiera le interesó tratar de revivirlo, demostrando con ello no solo lo olvidado que es, sino lo intrascendente que terminó siendo para la historia, y debido a que tanto su aspecto como nombre le quedaron demasiado grandes, dejó a King Cole con el bochornoso segundo lugar. Y como medalla de oro de este especial, encontramos a nada menos que al supremo Kaioshin, la supuesta deidad más importante y poderosa al momento de su debut en la obra, quien se presentó con un gran misticismo al aparecer frente a Goku y compañía, al estar levitando en el aire, dando con ello la impresión de ser una entidad fuera de este mundo, algo que se vería reforzado durante su corto encuentro con Picoro, donde a base de una pelea de miradas, terminó por intimidar al Namekiano sin mover un solo músculo, ya que su telepatía fue suficiente para hacer que Picoro casi se hiciera encima, por lo que toda esa introducción del personaje, lo hizo ver como una divinidad ultrapoderosa más allá de toda lógica, y si bien el propio Shin mencionó poder vencer al Freezer de Namek de un solo golpe, su aura de deidad segura y confiada se vendría abajo, ni bien se acercó a la nave de Babidi, ya que este se mantuvo temeroso en todo momento al estar dentro de la base del enemigo, pero lo peor de aquel personaje estaría por venir, ya que luego del despertar de Buu, Shin terminaría sinluzado, como un saco de boxeo por aquel oponente, quien esencialmente jugó con él durante toda su lucha, y salvándose de milagro por la intervención de Dabura y posteriormente Vegeta, y luego de toda esa gala de humillación, Shin seguiría rebajándose aún más en el transcurso de esa saga, ya que no solo fue inútil su plan de usar la espada Z, sino que tampoco sirvió de nada en el entrenamiento de Gohan, algo incluso mencionado por Goku de manera indirecta hacia Shin, y luego de fusionarse con Kibito su mayor aporte, fue moverse por el universo, poner que provenía de Kibito en lugar de él, por lo que esencialmente el supremo Kaioshin fue un bulto sin utilidad real durante todo el arco de Buu, y en Super siguió mostrando su gran ineptitud, con cosas como no reconocer a Senosama, y tiempo más tarde al no saber qué rayos era el Ultra Instinto, dejando ver que su puesto divino lo tiene más que nada de adorno, y debido a todo lo mencionado, sumado a que ahora los Hakai Shin y Ángeles lo superaron por completo en relevancia y utilidad, dejo al tan lamentable Shin en el podio de este especial. Y bueno amigos, hasta aquí llegó el video, no olviden dejar su like y activar la campanita para que no se pierdan el siguiente contenido, también me encantaría saber cuál de todos los Vendehumos mencionados es su favorito en esta lista, o si creen que algún otro personaje merecía aparecer en este top, y sin más que decir me despido, y nos vemos en la siguiente ocasión, ¡Hasta la próxima!